entre los que compitieron en la demarcación a la que hago referencia. Denme la oportunidad de buscar esto. Bueno, en Dajabón y Cabrera, ya les hablé del tema de Dajabón, el caso de Cabrera, donde también la diferencia entre ambos candidatos fue de un voto. Eso significa entonces que en ambas demarcaciones, de seguro quien está abajo por un voto va a pedir revisión. Porque tratándose de votos nulos, que en algún momento los delegados, los que dirigen la mesa del colegio electoral decidieron que eran nulos porque quizás marcaron la cara de dos candidatos, de alguna manera fueron votos nulos. Pero es probable que haya algunos votos que luego de la revisión resulten que son válidos. Por ejemplo, el PRM llevaba una alianza bastante amplia. Y si se determina, por ejemplo, en el caso de Dajabón, que Santiago Riverón fuera marcado su cara en la boleta del PRM, pero que también fuera marcada en varias de las casillas de los partidos aliados, ese es un voto que le vale. Ahora, ese voto se le suma al partido que personifica o encabeza la alianza. Esa es la única diferencia que se da en ese caso. Pero si ya hay una intención de que esa persona, eso es para poner un ejemplo, puede ser a favor de la otra candidata también, del PLD, pero pueden darse esos casos. Que en el colegio electoral se determinara que eran votos nulos y cuando se revisa la ley, pues se llega a la conclusión de que el voto puede ser válido para uno o para la otra. Ahora bien, cuando hay una elección en la cual se marca un candidato alcalde de un partido y un candidato alcalde de otro partido, pues automáticamente ese voto está nulo. Pero en el caso que le exponía anteriormente, ahí el voto puede favorecer a cualquiera de los dos. Y estamos hablando, señores, de una diferencia de un voto, un solo voto. Anoche mismo, el Partido Fuerza del Pueblo, liderado por el expresidente Leónel Fernández, pues emitió unas declaraciones a través del jefe de campaña de Leónel Fernández, el diputado Rubén Maldonado. Ahí se acusó al gobierno de hacer un uso masivo de los recursos del Estado. Prácticamente, señores, denunciar eso es como que todos lo vimos. Eso es un secreto a voces de que nunca antes se había utilizado de la manera en que se usaron los recursos del Estado. Incluso, tarjetas que debieron ser utilizadas en la Navidad para los pobres, como el presidente dijo que habían emitido 2.5 millones de tarjetas, fueron utilizados ahora en la campaña electoral. Esos programas sociales fueron utilizados también en la campaña electoral. Un uso abusivo de los recursos del Estado. Vamos a ver a Rubén Maldonado, de la Fuerza del Pueblo, analizando el proceso que transcurrió ayer y que finalizó con una aplastante victoria del partido revolucionario moderno.